La primera hora, el programa fluida Iniciamos contándoles que los aeropuertos de Corozal y Quito terminaron sus remodelaciones en sus primeras etapas y están listos para prestarle el servicio a los usuarios que requieran Ambas terminales aéreas con las nuevas infraestructuras pueden brindarles ahora mayor confort y mucha más seguridad a los pasajeros Estos dos aeropuertos hacen parte de la concesión de seis que maneja Airplan entre los cuales se encuentran también los que prestan servicio al departamento de Antioquia Con una inversión que supera los 40 mil millones de pesos los aeropuertos de Corozal y Quito fueron remodelados con la intención de que cumplieran con los requisitos del Aerocivil y la IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo De esta manera, los terminales aéreos quedan listos para el beneficio de todos sus usuarios como el caso de Quigdó Nosotros desde acá estamos operando para Bogotá para Pereira, para Pizarro, para Bahía Solano, Medellín y en este momento son las rutas que tienen las empresas que están en este momento El aeropuerto El Caraño de Quigdó tiene lista la nueva estación de bomberos y la terminal de pasajeros Por su parte, las brujas de Corozal tienen listo hasta el momento la ampliación del edificio terminal de pasajeros una pasarela cubierta para pasajeros, entre otros Además se espera que para principios del año entrante esté terminado el nuevo diseño de pasajismo y de esta forma la región sea más visitada El turismo tenemos el Golfo del Morrosquillo O sea, el Mar, Colú, Coveñas Todo lo que es el Golfo del Morrosquillo Negocios, la ganadería, agricultura Las obras comenzaron en 2009 y se calcula que en cuatro años los dos terminales aéreos estén listos en su totalidad Sin embargo, los aeropuertos seguirán operando de manera normal El Caraño transportando de 19.000 a 20.000 pasajeros al año y las brujas con sus rutas Bogotá, Medellín, Barranquillo